Antes de empezar, por favor les pido que se suscriban al canal, presionando el botón rojo de suscribirse, para no perderte de más contenido chido para el canal, recuerden, a los 50.000 suscriptores subo la parte 14 de criticando creepypastas. Gracias por su apoyo. 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 Gracias. 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 No eres digno para portar a Kirby. Oh Dios, como lo amo. Ojalá ella fuera real. No le quise preguntar lo del muñeco, sabía que eso lo molestaría mucho conociendo su fanatismo, lo mismo y me golpea con tal de quitármelo. Cuando él se fue a su casa, saqué el muñeco de mi mochila. Tenía una sonrisa reflejada en ella, que contrastaba con la preocupación de mi rostro, pensando que mi amigo lo encontrará en un día de estos. Le diría que no me visitara de nuevo por un tiempo, para que se calmara y asimile lo que me acabo de encontrar. No es usual decirle a un fanático de Kirby que tienes un muñeco del personaje rosado. Por lo cual, durante varios días estuve tratando de ocultar a este peluche tan usual como peligroso para estar en mis manos. Llegó a un punto en que se lo ofrecí a un niño de 9 años vecino mío llamado Mateo. Este niño le encantaban los peluches más que a mí, y él se lo quedó. Seguí jugando con mi amigo el Kirby y Piki Arm, pensando que acabaríamos el juego sin problemas. No fue hasta que llegamos al jefe final, cuando todo volvió a la normalidad. Con eso me refiero a que ya no me importaba nada sobre el juego y el personaje. Simplemente tenía mi vida tranquila. Tan tranquila como para no darme cuenta del muñeco de ahora Mateo. Hay una cosa que siempre tengo en mente. El fanatismo puede ser un grave síntoma que puede llevar a malas consecuencias. En algún tiempo, Mateo salió con el muñeco a pasear en el parque de la ciudad. Mi amigo estaba jugando al bascútbol en ese parque, y entonces vio al muñeco de Kirby mientras Mateo lo jugaba junto a un Pikachu y un Cesar Anguiano. Entonces, cuando Mateo fue con su mamá a jugar en el columpio, mi amigo el amado Gerardo, no se lo pensó dos veces y agarró al muñeco emocionado como impactado. Una simulación de la casa del terror se simbró en la cara de Mateo, al observar esa sonrisa del peluche rosado irse lentamente en las garras de Gerardo. Cuando su mamá fue con él a su casa, siendo que Mateo y yo somos vecinos, este niño imploraba el muñeco, pero Gerardo con una frialdad comparable al de un intento de psicópata, le decía que no, que ahora el muñeco era suyo. Cuando le preguntó a Mateo dónde lo consiguió, es ahí cuando soltó toda la sopa. Mateo le dijo a Gerardo, que el muñeco se lo había dado su vecino favorito, Esteban, o sea yo. Me veía jugar con él en las noches, siendo que lo único que hacía era cambiarlo de lugar. Dijo que le encantó cuando yo se lo obsequié, siendo que todo se había guardado bajo la llave de confianza y secretismo. Y aquí es cuando Gerardo, víctima de un comentario homicida contra su amistad, se enfureció como la espuma del agua hirviendo. Iba a ir tras de mí después de todo lo que acababa de escuchar. Tiró el muñeco y se fue a buscarme. Yo estaba en el parque con unas amigas, me gustaba una de ellas. De hecho, pude besar a esa persona, en el momento en el que veía a ese sujeto llamado Gerardo aproximarse hacia nuestra presencia. Verónica, como se llamaba mi actual pretendiente, se sorprendió y quedó con el ojo cuadrado, al contemplar las manos de aquel amigo, dirigirse a su cara toda preciosa que empujó hasta el suelo. Entonces el agua en mi cuerpo comenzó a echar espuma. Rápidamente actué y le reclamé a mi amigo sobre tales actos, pero él me golpeó y de un simple guantazo sentenció mi destino. No podré decir cuánto duró el sueño, pero les aseguró que muy corto si fue. Lo suficiente como para decir, 15 pestañeos y desperté de nuevo. Solo que ahora estaba en mi casa, y atado a mi propia cama. Delante mío se encontraba el televisor de 37 pulgadas prendido y con el jefe final de Kirby y Piki Arm, pero se encontraba todo glitcheado. La música no ayudaba, parecía un ritual bastante malo. Y al lado de mí, estaba ese muñeco de Kirby que hace mucho tiempo conseguí, mirándome, pero con una sonrisa macabra fruto de un cuchillo y simples origamis sobre la superficie de tela que guardaba en su mirada aquel intento de creación homúncula. Mi amigo estaba ahí, cabizbajo, con un sentimiento de ira y traición reflejados en lo poco que podía ver de aquella cara irreconocible para mi humanidad. Fue entonces, que recitó aquellas palabras que sigo recordando, y que simplemente no puedo quitarmelo. Querido Esteban, te voy a decir porque soy un fan de Kirby, creo que es un buen momento para decírtelo, ahora que estamos todos juntos. Mi intención fue buena, porque pude conseguir a un gran aliado. Cuando yo era un chico de 4 años, me atrapó esa bola rosada que está al lado tuyo, se volvió mi ídolo, mi dios, y todo fue felicidad cuando podía jugar con él. No había una mejor manera de entretenerme, que poniendo a Kirby para jugar en todos los juegos que pudiese. Controlar a mi personaje, a mi representación virtual. Durante años, he buscado una forma para disfrutar más de este personaje. Pero no encontraba los materiales para realizar ese sueño. Pero gracias a ti, mi queridísimo aliado, he encontrado todo lo necesario. Un muñeco de tela. Un juego de Kirby. Mi presencia. Y finalmente, tu presencia. Necesito una persona capaz de volverse yo, y yo devolverme Kirby. Y tú eres el indicado. Muchas gracias por toda tu amistad, pero ninguna persona superará a mi personaje favorito de todos, que se llama Kirby. Hasta luego Esteban. Al término de escuchar esas palabras, solo pude resumir todo lo que acababa de escuchar en una sola frase. El fanatismo es tan grande como enfermiza. Mata el cuerpo y la envenena, convirtiéndolo en un esclavo a merced de sus personajes favoritos, prostituyéndose solo por querer estar junto a él, o mejor aún, ser su propio ídolo. Al término de aquel discurso, vi como ese jefe final comenzaba a gritar y rugir por la casa, al punto que los vecinos escuchaban, y el volumen era insorpotable. Mi amigo no se inmutaba, seguía cabizbajo, paciente. Entonces, ese peluche de tela, que conseguí en una plaza convencional, abrió los ojos, y su sonrisa comenzó a moverse, adquiriendo vida propia. Mis ojos se abrieron, y comencé a intentar desatarme lo más rápido posible. El miedo y el pánico se apoderaron de mi alma, al contemplar como aquel muñeco se acercaba hacia mí. Traía dos tiernas manos tras de sí, con un cuchillo filoso dirigiendo su mirada puntiaguda hacia mi débil cuerpo. El Kirby de peluche estaba con su sonrisa, que me llegaba a ser similar al de Gerardo, aquel amigo que hace unos minutos era de lo más normal del mundo. Cuando por fin levantó la cabeza, Gerardo era irreconocible. Tenía dos agujeros en sus ojos, sin nariz, con sonrisa triste, y me di cuenta que usaba peluca, revelando su calvicie rosada a través de mis ojos, al tiempo que seguía gritando de todo. Pero el primer cuchillo llegó de forma precipitada en mi ser. Sentí mis músculos del pulmón romperse, y mi estómago soltando líquidos cualquiera. Grité más de dolor, lo que traté de evitar los espasmos del trauma. El segundo cuchillo, con la sonrisa de Kirby en el televisor, lleno de ternura y terror, se colocó en mis manos soltando sangre a chorros, al punto que rompí la soga que me tenía atado a ello. Cuando tras suplicas y lágrimas logré zafar mis manos, el tercer cuchillo se incrustó en mi pecho, casi en el corazón, provocándome casi desmayo. Me caí de mi cama, y agonizándome dirigí hacia mi amigo, que estaba ahí en la intemperie sin mostrarme movimiento alguno. Contemplé una luz rosada en el pecho de su cuerpo todo inerte, y lo único que iluminaba un cuerpo ya oscuro. Me dirigí hacia ella mientras el Kirby me seguía para darme el golpe final. Cuando logré llegar hacia la luz rosada, la presioné con mis últimas fuerzas, de tal forma que mis manos atravesaron el cuerpo de Gerardo, justo antes de que el cuarto cuchillazo llegara a mi cabeza, rompiéndome el caneo y dejándome al borde de la muerte. En mis últimos momentos de vida, contemplé la pantalla del televisor, con el último mensaje disponible a mi vista. Tenía la misma sintonía que el alma de un cuervo soñoliento. Fin del juego, gracias por jugar, Esteban. Oscuridad, es lo que invade mi mente. El cinismo de la existencia me persigue durante bastos minutos, y un momento de paz me llena el alma. Creía que me iría al cielo, después de todo, considero que mi vida lo hice bien. Esperaba de brazos a ese ser espiritual en que mucha gente cree. Esperaba en brazos a mi madre, que se encuentra descansando en paz ahí arriba. Esperaba mi llegada a la paz total. Pero en cambio, el destino me quería seguir torturando en el juego de la realidad. Colocó los colores en mi vista, los dolores comenzaban a volver, y sentía como iba cayendo a un lugar desconocido para mi sana presencia corrompida. Sentí mi cuerpo volver a mí, y caer en mi cama, rompiéndola en el proceso. Sentí que casi me rompo la nariz del golpazo que me di. Tardé mucho en levantarme, para asimilar todo lo que me pasó. Los enigmas de mi mente se disolvieron al tiempo que las corrientes de certeza y certidumbre se apoderaron de mi ser. Estaba en mi habitación. Al lado mío estaba la fuente de todo. Ese peluche de Kirby estaba ahí, pero estaba cortado a la mitad de forma perfecta. Manteniendo la sonrisa visible desde la primera vez, que la contemple a primera vista. Miré así a la pantalla de mi televisor. Estaba encendido, con la pantalla de juego de Kirby Epic Yarn. El control estaba en el suelo. Tardé en asimilar todo el entorno. Mi amigo no se encontraba en ningún rincón de la casa. Tomé el control Wii, y presioné inicio, solo para mostrarme el perfil llamado, Gerardo, completado al 100%. Segundos después, el juego se reinició de nuevo. Y apareció el menú de inicio, mandándome saludos de bienvenido al juego, inicie un nuevo perfil. Gracias por jugar y suerte. Sé parte de este mundo de tela, hecho con la ternura que caracteriza a Kirby. Apagué la consola y el televisor. Me puse a llorar. Sabía qué pasó con Gerardo. Él está ahí. En ese mundo de colores. En ese mundo ficticio a simple vista, pero real para sus ojos y su alma. Ahora sabía dónde encontrar a Gerardo. Llevo varios años aguardando en las penurias de mi alma esta historia, como una reflexión, de que el fanatismo es dañino para el cuerpo. Mata el alma y la envenena. Está bien sentir felicidad al ver a tu personaje favorito, o actor o actriz favorita. Pero no debe pasar de eso. El querer pasar el límite, atentando contra su propia voluntad. Y ahora, culpa de ese fanatismo, ahora perdí a Gerardo. Pero me siento feliz por él. Después de muchos años de eso, ahora sé que él está en un lugar feliz. En un mundo donde todo es felicidad para él. En un mundo donde puede hacer lo que su cuerpo nuevo le permite. En un mundo lleno de tela. Y en mis recuerdos mío, y tal vez de mi vecino Mateo, ahora adolescente, estará ese muñeco de tela de Kirby, que sin quererlo le trajo a mi amigo, la paz que tanto pidió. El sueño que siempre persiguió en su vida. Gracias a ese muñeco sonriente de esa bola rosada. Mi amigo puede ser esa tierna mascota y descansar su alma en paz. Saludos a las siguientes personas. Persistent Lucario, Álvaro Tegamer, Evolución Z, Mordov Time, Dante Strife, Mikey T, Nikepler, Juan SXR, Tu Amigo Gamer, El Charlie Ebear, Umbreon Tegamer 190, T-Stigman Master Locuendo Z, Adolfito T-Sinister, Aaron Baptista, Plymouth, Namej, Carl XD, Tegamer Blue, The Fucking Speed 975, Juan Pedro Serrano Garbi, Super Marquito Man 157, Crash 7234, Lostar 98, Brian Bueno 456, Gonzu 21, Un Fan de Nintendo, Juan, Escanorte One 163, Vipsy Bro, Joselo, Darko Orozco, Judachon Pro Gamer, Dragonite 900, Janina Castillo, Markox Z, Kirby Gamer, Victor Blocks El Perro A, Teoreos TV, y Luigi Dark 12. Muchas gracias por ver el video, si les ha gustado pueden dejar su pulgar arriba, y sus comentarios sobre el video, y sugerencias para más historias. Recuerden, suscribirse al canal presionando el botón rojo de suscribirse, para no perderte de más videos, y a los 50.000 suscriptores subo la parte 14 de Criticando Creepypastas. Muchas gracias por todo su apoyo, y nos vemos en el próximo video. Adiós, se despide su amigo, el toad amarillo, y Adrián TRC a longos dorados, no venenosos.